Castillo Mágico Bueno, casi todo está listo. Me he vestido ya para la fiesta. Estoy lista. ¡He traído el pastel! Si este es el pastel para el cumpleaños de Lil Bon. Pero es demasiado simple. ¿Qué le puedo hacer? No he encontrado otros pasteles. Solo había este. Bueno, entonces lo vamos a hacer nosotras mismas. Ven conmigo. No entiendo nada. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Así? Vamos a hacer un pastel parecido a Lil Bon Bon. ¡Empecemos! Tenemos que hacer una bola. Esta será su cara. Y estos tres colores los usaremos para su cabello. Especemos con mirada. Y ahora vamos a hacer los ojos. Y ahora las cejas y los labios. ¡Está lista! ¿Crees que se parece? No lo sé. Pero por lo menos ha salido divertida. ¡Chicas! ¿Qué es? ¡Chicas! ¿Qué es esto? ¡Feliz cumpleaños, Lil Bon Bon! ¡Que cumplas muchos más! ¿Feliz cumpleaños? Chicas, pero hoy no es mi cumpleaños. ¿Cómo? ¿Ah, sí? ¿Habéis hecho un pastel con mi cara? ¡Guau! ¡Qué bien ha salido! Pues, intentamos hacer lo que se pareciera a ti. Nos alegre que te haya gustado. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con este pastel? ¡Comerlo en la fiesta, por supuesto! Voy a llevar este pastel a donde el otro. Pss, pss, pss. Y tú, ¿puedes hacer un pastel mejor que las chicas? ¡Ya voy, chicas! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nos